Ya, 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 ya. ¿Qué pasó después? ¿Qué hiciste tú? Ya, ¿tú qué te hiciste para ti, hijo? ¿Qué hiciste tú? ¿Ah? Habla, habla. Ya, levántate y ¿cómo te bajaste el pantalón? Párate, párate. ¿Cómo te bajaste el pantalón? No te bajes. ¿Hasta dónde te bajaste? Hasta la rodilla. Hasta la rodilla. Ya, ¿y cómo te colocaste tú para ubicarte con la menor? A ver, colócate, colócate. ¿Ella es la menor? ¿Así? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Así? ¿Ya? ¿Así? ¿Pero ahí? ¿Y cómo? ¿Concretizaste ese lácteo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Le agarraste la mano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La niña graba? Espera. ¿Ya, qué más? Ya, le abriste la pierna. Ya, ubícate así, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Le abriste la pierna? ¿Cómo hiciste? Fíjate, ubícate. ¿No? ¿Seguro no? ¿Tú díselo? ¿Cómo hiciste? Hazlo, hazlo. No te preocupes tú. Hazlo. ¿Cómo? Acómagate, acómagate. Así. Así estaba la menor. ¿Verdad? Tú, en esa posición, la menor con sus piernitas abiertas. No te preocupes tú. Por lo menos, la menor es tremenda. Casi estaba la menor. ¿Qué más? ¿Verdad? Gracias por ver el video.